Hola amigos, ¿cómo están? Se nos fue el 2011, pero así volando, yo lo sentí este año volando y me quedan en el alma muchos sentimientos encontrados como a todos nosotros. Fue un año bueno, profesionalmente de muchos logros, emocionalmente de mucha madurez. He conocido muchas personas nuevas que son increíbles en mi vida, pero una pérdida invaluable, una pérdida que ha dejado una herida encendida en mi corazón. Mi amada y siempre querida hermanita Paula trascendió. Un hecho que definitivamente marcó mi vida en un antes y en un después, que me revolvió el corazón, las entrañas. Pero es una lección en mi vida vivir y aprender a caminar con este dolor y con esto que me ha tocado. Muchas veces nos preguntamos por qué razón los propósitos de Año Nuevo no funcionan, por qué razón hacemos una lista y finalmente la abortamos. Porque generalmente está fundamentada en afuera, en ir hacia el exterior, en pedir y en desear. Jamás en ir hacia adentro, en remodelar nuestra casa interior. Yo creo que para que nuestros propósitos se logren, para poder ir hacia donde tenemos la intención de dirigirnos, debemos cambiar ciertos patrones y entonces sí puede ser que la oportunidad y la preparación se junten y podemos llegar a ese punto en que vemos sueños conclusos, en que vemos la luz. Primero que nada, todo parte de aquí, de aprender a aceptar, por más que nos duela, lo que nos ha sucedido, lo que no tiene remedio, lo que no está en nuestras manos. Eso es bien importante y para eso se requiere voluntad. Porque muchas veces cuando estamos en un parteaguas, cuando la vida nos pone en una situación triste, complicada, que no pensábamos que podía suceder algo así, salen todas las depresiones, todas las frustraciones porque es un canalizador y eso lo tenemos que trabajar. Y eso no quiere decir que no vamos a sufrir estas pérdidas, pero hay una gran diferencia en decir estoy sufriendo por esto que me está sucediendo, por esto que no tengo, por esto que no he podido alcanzar, por esta separación, por este duelo, por este momento, a quedarnos ahí sentadas, llorando, sufriendo, en una posición de víctima que no nos va a dejar avanzar. He hecho una listita de puntos que a mí me gustaría muchísimo que repasáramos para este 2012, que comenzáramos el año con estos propósitos, no propósitos de quiero bajar de peso, quiero ganarme un premio, quiero tener un novio, quiero... no, sino de ir hacia adentro y hacer estos cambios permanentes para poder caminar hacia nuestros sueños. Número uno, salir de esa zona de confort, eso es lo peor que nos podemos hacer. A mí me pasó esto, por eso yo no puedo hacer esto. Como me dijeron que no, no quiero volver a intentar, ¿qué pasa si me vuelven a decir que no? No hacer nada, seguir viviendo con la situación que nos está manteniendo infelices. Eso tiene una ganancia secundaria, aunque no lo queramos aceptar, que es no enfrentarnos a la vida y no confrontarnos. No puedes avanzar si te aferras a tus viejas creencias. Todos en mi familia somos inútiles, pobres, no servimos para nada, o yo soy una tonta o yo estoy espantosa. Claro, si tuviera mejor cuerpo, probablemente ese chavo me haría caso. Es que mi marido nunca va a cambiar. ¿Por qué no cambias tú? ¿Por qué tú no das el primer paso? ¿Por qué no te atreves? ¿Por qué no dejas esas creencias que quizás alguien te dijo cuando eras chiquito, pues no sirves para nada, nunca vas a poder bailar, nunca vas a poder cantar? ¿Por qué no las dejas atrás? Y comienzas a escucharte a ti como la primera voz en tu vida. Tenemos que crear la versión más alta de nosotros mismos. Por ejemplo, cuando yo hago un video inspirado en un artista, muchas veces a propósito busco personas que no se parecen ni siquiera en la edad para no ponernos límites, para saber que si yo me quiero maquillar como cierta artista, bueno, pues adopto el look, lo transfiero a mis características, a mis necesidades, lo hago y me siento bien con lo que yo soy. Vamos a crear también espiritualmente nuestro mejor nivel. A veces tiendo a ser neuras, celosa, envidiosa. Vamos a pulir eso. Vamos a ir a eso exactamente para avanzar sin esa mugre, sin ese polvo que a veces vamos cargando por la vida y no sirve de nada. No te creas todo lo que piensas. No te creas todo lo que piensas. No te creas todo lo que piensas. Con esto quiero decir que cuando dices no me va a salir, no me van a dar el trabajo, ese chavo nunca me va a voltear a ver, mi novio nunca va a ser cariñoso, nunca voy a pasar la escuela, yo soy un tonto, yo soy una tonta, no tengo buen cuerpo. Son mensajitos que nos estamos mandando todos los días y que los estamos mandando afuera. La vida nos va a mandar más de eso y nosotros vamos a andar con unas centenitas buscando situaciones de fracaso, situaciones de dolor, situaciones humillantes y nuestra autoestima se va a ir al piso porque en vez de llegar, como yo les digo, a nuestro potencial como ser humano, nos estamos aplastando y eso no nos va a llevar a ningún lado bueno. Eso no nos va a llevar a puertas abiertas. Eso no nos va a llevar a cumplir nuestros deseos y nuestros propósitos. Cuando te mandas esos mensajes de que yo no la voy a hacer, la verdad es que a mí siempre me va mal, nadie me quiere, ¿estás totalmente seguro que es verdad eso que te estás mandando? Porque puede que sí, puede que no. Date ese beneficio de la duda. Vamos a poner que están buscando personas para un trabajo que yo siempre he soñado. No me lo van a dar. Es mi primera reacción. ¿Estoy 100% segura que no me lo van a dar? Ya me dijeron, me hablaron que no. Entonces, ¿por qué entro en esa armonía? ¿Por qué entro en esa energía? ¿Por qué empiezo a ponerme el pie antes de avanzar? ¿Por qué no nos damos el beneficio de la duda, de poder hacerlo? ¿Ustedes piensan que las personas que han llegado a un nivel que nosotros decimos, ¡guau, qué padre lo que le está sucediendo! ¿No han tenido resbalones, fracasos, portazos, críticas? Pero tú no puedes permitir que una crítica te aplaste, que la opinión de un extraño te sea, te signifique tanto que dejes todo a la mitad y que te frenes. No puedes permitir eso. Tienes que ser valiente. Tienes que ser más fuerte adentro. Tienes que escuchar tu propia voz. La tuya tiene que ser la primera voz en tu vida. La tuya tiene que ser la primera opinión. Y eso no quiere decir no escuchar a las personas que verdaderamente nos quieren y nos dicen ¡Oye, pues no te queda tan lindo ese vestido! Te sale mejor la otra coreografía porque entonces nos volvemos soberbios. Y eso tampoco está bien porque eso está fundamentado en el ego. Y el ego es un monstruo muy grande que nos vuelve hasta tiranos con nosotros mismos. Este 2012 vamos a cambiar y no puedo por sí puedo. ¿Qué tal si comenzamos por eso? Acuérdate que finalmente nos vamos a convertir en nuestros pensamientos, en nuestro estilo de vida, en lo que llevamos adentro, afuera se acaba, tarde o temprano. Y aquello que alimenta nuestra alma es la verdadera belleza del ser humano. Y van a haber equivocaciones, y van a haber raspones, y van a haber malos momentos en el camino. Se llama vida. Y es así para todos. Pero depende de nosotros cómo la vivimos. Depende de nosotros si al pastel le ponemos la cerecita arriba o nos deprimimos porque no tiene cereza. Todos hemos vivido momentos difíciles en nuestra vida. La única manera de poder avanzar es partiendo de nosotros mismos. Yo te deseo este 2012 todos tus sueños hechos realidad. Yo deseo de verdad que este 2012 dejes viejos patrones. Yo deseo que este año te atrevas a ser todo lo que tú eres. Que te levantes de donde estás. Que des pasos firmes hacia adelante. Que no permitas que nadie pero nadie te tire al piso y si te caíste que te levantes conmigo. Muchas gracias porque tú has hecho de mi canal un hogar para mí. Porque eres mi amigo. Porque tu cariño lo siento a través de la distancia puesto que la energía no tiene fronteras. Gracias por tus likes en mi Facebook. Gracias por tu fe en mi trabajo. gracias por cada uno de tus comentarios del tiempo que le has dedicado a mis videos. Gracias por apoyarme en este trayecto de mi vida. Te lo agradezco infinitamente. Que Dios te bendiga, que bendiga tu familia, que bendiga tu andar y que bendiga cada uno de tus sueños. que bendiga y que bendiga de tus sueños. Gracias Gracias.